Con él, el miércoles 17 de junio de 2015, donde vive ahora como Papa Emérito, en el Monasterio Mater Ecclesi, ubicado en los Jardines Vaticanos. Subimos 55 minutos con él. En un momento eterno yo le dije, Santidad, que me habló de sus viajes a España, estoy hablando de los viajes a España, el Encuentro Mundial de Familias de 2006 en Valencia, el Año Jubilar Jacobeo en Santiago en 2010, la Consagración de la Basílica de la Sagrada Familia aquí en Barcelona el 7 de noviembre de 2010, la JMJ de agosto de 2011 en Madrid. Y él estaba emocionado y muy feliz, y a mí eso me emocionó. Entonces le dije, Santidad, sabe usted los problemas que tenemos ahora en estos momentos, y me referí especialmente a Cataluña. El Santidad, por favor, rece por España, nos hace mucha falta. Y su Santidad, evidentemente, pues seguro que es escuchado con mucho interés, con mucha atención en el cielo, ¿no? Y entonces me dijo Juan Pablo II, perdón, Benedicto XVI, me dijo lo siguiente, mire, el diablo quiere destruir España. Y me hizo una rapidísima y sumaria tesis de ideología de la historia. Me dijo, ¿por qué el diablo? Y dijo el diablo, ¿eh? No dijo el espíritu del mal, no, no, el diablo, el diábolo quiere destruir España. Me dijo, el diablo sabe los servicios prestados por España a la Iglesia de Cristo. Conoce la misión de España, la evangelización de América por España, el papel de España durante la contrarreforma, la persecución religiosa de los años 30 al pasado siglo, todo esto me lo fue diciendo literalmente. Dice, el diablo ataca más a los mejores, y por eso ataca especialmente a España, y la quiere destruir. Pero me terminó con un mensaje de esperanza que quiero compartir con todos ustedes, con todos vosotros. Me dijo, no lo conseguirá, pero apliquen las cuatro herramientas necesarias para derrotar al diablo en esta batalla. Y me dijo por este orden, la primera, la humildad, la segunda, la oración, la tercera, la soferencia, el sufrimiento. Hice una brevísima pausa y me dijo, y la devoción a la Santísima Virgen. Tenga confianza, el diablo no destruirá España. Tenga confianza, el diablo no destruirá España.